Cierro pues, marca la sección Oye, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Saben nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo, es pura mafia de la calle Es cuestión de culto, pero por todos los collares Santería que casi nadie trae, por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae, no es pa' adornar Soshi el rancro, llevo pa' las plebes y un antropresón Ni el que puede, puede, costajele haciendo verde Regena larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto, pa' bueno los arco Ya, ya, bien jalados, viejo Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope, arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca a Cali, las botas y un pase el sol Mora plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal Bienenibar Las duras se ven gente del 19 Un antropresón, el que puede, puede J, G, L, haciendo verde La gorra bien puesta, cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno los santos Agua Tchau 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 Tchau